El Asba Brinca se quedó con el título en el abierto de tenis de los Estados Unidos luego de vencer en la final y en cuatro sets al número uno del mundo, el serbio Nova Djokovic. Hora de Más Deportes en Noticias Uno. El piloto colombiano Gustavo Yacaman y su compañero el español Fernando Monge consiguieron su primera victoria en la categoría internacional GT Open en el circuito austriaco de Red Bull Ring. Con dos carreras por disputar, Yacaman y Monge marchan terceros en el campeonato con 94 puntos a 23 del primer lugar.